En este momento yo hago cine como una forma de sintetizar como todo lo que a mí me gusta en la vida. Para mí es muy gratificante por ejemplo ver un francés, un alemán, un inglés que de pronto no conozcan la historia de Caliwood, del tema de la literatura de Andrés Caicedo y si eso aporta para que de pronto se acerquen un poco a esa cultura y a eso que pasó acá en Colombia pues eso ya para mí es muy gratificante, suficiente. Cuando nosotros con los dos directores de fotografía nos sentamos a hablar tenía como muy claro cuáles eran los referentes visuales. Los referentes visuales en realidad fueron el trabajo de Robert Richardson, las pinturas de Edward Hopper y las fotografías de Man Ray. Esa escena blanca la idea era pues que fuera una escena onírica en la que ellos se encontraran en un no lugar pero que fuera como una especie de cercanía al mar y muchos de los encuadres son como casi copia exactas de fotos de Man Ray que hicimos como hacerlas a modo de homenaje. Estábamos tan cerca y había tanto viento que el pelo de ella me azotaba la cara fue que de pronto me dio y le agarré dos mechones y me los metí a la boca y tal su pelo húmedo cargadito de agua yo chupándoselo por cada chupada que daba su pelo me soltaba agua. Nosotros cuando hicimos Lulita no pensamos en premios ni pensamos en nada de eso porque pensamos que era algo que en un principio se iba a quedar en el ámbito académico que no iba a salir de la universidad. Los premios que hemos ganado hasta ahora pues es una forma de agradecerle a las personas que creyeron en mí, que yo les eché un cuento como de vamos a hacer una adaptación de Andrés Caicedo que es un escritor colombiano, a una chica de Bolivia por ejemplo que nunca en su vida ha venido acá, que no sabe quién es Andrés Caicedo que confiaran en mí y dijeran yo le apuesto a esto es una forma de retribuirle a ellos. Entonces Bogos Shorts es una opción en un espacio lindo, cómodo, agradable donde la gente puede venir y ponerse en contacto con los realizadores de acá de la ciudad y del país. Invito a todas las personas que me están viendo, que me están escuchando a que vengan al Bogos Shorts, de que se den la oportunidad de conocer nuevas propuestas audiovisuales y a pasar un rato agradable. ¡Gracias!